Gracias. Vengo a esta tribuna para proponer a ustedes, senadoras y senadores, que el Senado cuente con una comisión especializada en migrantes. México es un país de salida, llegada, retorno y tránsito de migrantes. Suena a lugar común, pero no existe otro país en el mundo con una problemática migratoria tan compleja como la nuestra. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, en las últimas dos décadas, México rompió todos los parámetros nacionales e internacionales en materia de flujos poblacionales. Como consecuencia, México se adjudicó el vergonzoso récord de expulsión de personas a nivel mundial y se convirtió en un país de migrantes y de miles de familias desintegradas. Lo anterior sucedió al mismo tiempo en que nos consolidábamos como un país que depende en gran medida de los recursos generados y de las remesas enviadas por los migrantes. De manera paralela, la creciente migración proveniente de distintas naciones latinoamericanas puso en evidencia la crisis de seguridad y la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos humanos de quienes ingresan al territorio nacional en su camino hacia los Estados Unidos, aún también siendo mexicanos. La matanza de San Fernando, las historias cotidianas de violencia, abuso y extorsión de las que sistemáticamente son víctimas hombres, mujeres y niños que ingresan por la frontera sur y la cada vez más complicada realidad de los millones de mexicanos que radican en los Estados Unidos son sólo algunos de los argumentos más sólidos que justifican la necesidad de que el Senado de la República cuente con una comisión especializada en el fenómeno migratorio. México requiere hoy más que nunca una política de Estado en esta materia. Paradójicamente, y dada la magnitud del reto, resulta incomprensible que el Senado de la República no cuente con una comisión de asuntos migratorios especializada y dedicada de tiempo completo al análisis y seguimiento del fenómeno migratorio y particularmente de la realidad, la situación de nuestros compatriotas radicados en el extranjero. Desde hace un par de legislaturas, al aprobarse un documento estratégico denominado México frente al fenómeno migratorio, las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado de la República en ese documento reconocieron que la magnitud alcanzada por la migración mexicana y sus complejas ramificaciones en la vida económica y social de México y los Estados Unidos propiciaron que el fenómeno migratorio adquiriera mayor relevancia en las agendas nacionales de ambos países y lo convirtiera en un asunto prioritario de la agenda binacional. Hoy, el tema migratorio debe ser un tema prioritario en nuestro país, tanto en lo interno como en lo bilateral, en lo que compete al Ejecutivo y también en lo que concierne a este Poder Legislativo. Nuestro país necesita de una estrategia diseñada y ejecutada colectivamente. Nuestros compatriotas esperan una actuación del Estado y también de este Senado de la República. En ese contexto, necesitamos una comisión permanente y especializada, una comisión que se dedique a dar seguimiento constante y puntual a la realidad migratoria, un órgano que sea capaz de generar propuestas e impulsar políticas y alternativas de solución a los problemas. En síntesis, una instancia que logre dar al Senado ese perfil de interlocutor frente al Congreso de los Estados Unidos y que lo transforme en un actor protagónico que coadyuve a impulsar y alcanzar una reforma migratoria integral. Es cierto que ya contamos con la Comisión de Asuntos Fronterizos para las Regiones Norte y la Sur, así como una Comisión de Población. Pero el fenómeno migratorio no es un simple asunto fronterizo o un tema estrictamente poblacional. Destacamos y reconocemos el trabajo realizado hasta ahora por esas comisiones. Pero los asuntos fronterizos van, son muy amplios, van desde medio ambiente, transporte, la gestión de agua, los servicios básicos, los límites, la delincuencia organizada, los flujos de distintos bienes de mercancías, etcétera, etcétera. Por su parte, la Comisión de Población tiene que ver más con aspectos demográficos, culturales, socioeconómicos, relacionados más bien con flujos internos deconacionales que a un fenómeno propiamente migratorio. Por lo tanto, no existe razón para no delegar en las comisiones ya existentes todos aquellos asuntos de trascendencia y radicar exclusivamente los asuntos migratorios a una nueva comisión. La propia ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 85 que la Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para dar cumplimiento a sus funciones. Hoy más que nunca, el Senado de la República requiere de una comisión especializada que le permita al Poder Legislativo contribuir en el diseño de estrategias que permitan a nuestro país hacer frente a las amenazas representadas por todas aquellas legislaciones locales anti-inmigrantes y racistas que pretenden restringir los derechos humanos y completos de nuestros con nacionales en diversas entidades de la Unión Americana. Es el caso de la ley SB 1070, la cual finalmente ha entrado en vigor el día de ayer y que permitirá a las autoridades locales del Estado de Arizona detener a cualquier persona por su apariencia o por su origen étnico. Tampoco podemos seguir ignorando el endurecimiento de los controles fronterizos, las políticas de expulsión, el aumento de las detenciones, el incremento de los riesgos inherentes a cruzar la frontera por lugares inhóspitos y el estancamiento de la economía de los Estados Unidos como condicionantes determinantes de la realidad migratoria y de la situación cotidiana que día a día enfrentan miles de nuestros compatriotas. Es por ello que debemos avanzar en la capacitación de las autoridades migratorias y en el establecimiento de condiciones y parámetros que nos permitan garantizar el respeto a los derechos humanos elementales de los inmigrantes centroamericanos y mexicanos. Así como otras cosas, si queremos que este Senado de la República se convierta en un actor y en un interlocutor capaz de impulsar los objetivos nacionales fortaleciendo al mismo tiempo la actuación y el poder de negociación de nuestro país en un ámbito bilateral y regional, entonces no debemos dudar que debemos crear a la brevedad la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República. Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el artículo único. Se adiciona una fracción cuarta a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos recorriéndose las subsiguientes, quedando en los siguientes términos. Artículo 90. 1. Las comisiones ordinarias serán las de fracción cuarta, Asuntos Migratorios. Es cuanto, señor Presidente, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, Senadora. Turnes en su momento.